Las tradicionales fontanas de Roma se han convertido en un alivio para italianos y turistas. En medio de un pico de calor son muchos los que las aprovechan para refrescarse y soportar mejor las altas temperaturas, que en algunas regiones superan los 47 grados. Llevo una botella, me mojo el cuello para refrescarme, intento tener siempre algo para refrescarme o un complemento para tener azúcar. El Servicio Meteorológico Nacional esperaba temperaturas de 49 y 50 grados en el sureste de Sicilia. En esa región el calor ha alimentado decenas de incendios que han destruido cultivos, viviendas y edificios industriales. En Calabria las llamas amenazan el geoparque de Aspromonte, inscrito en la lista de patrimonio de la Unesco.